Aunque me des de balada Sé que no voy a morirme Porque me tienes clavado en tu pecho, en tu alma y en tu corazón Yo sé que no has de matarme Aunque lo intentes mil veces Porque yo soy tu delirio, tu alma y tu vida Y todo tu amor Porque yo te di toda, toda, toda la vida entera Y no he de olvidar jamás, jamás Tu amor aunque me muera Y si tú quieres dejarme Por otro amor, vida mía Entonces sí, si tus besos, tu amor y cariño Me moriría Música Porque yo te di toda, toda, toda la vida entera Y no he de olvidar jamás, jamás Tu amor aunque me muera Y no he de olvidar jamás, jamás Me moriría Me moriría Me moriría Con ustedes Por el apoyo que nos han brindado Durante mucho tiempo En todas las redes sociales Y en su canal De YouTube Fidencio Ayala Oficial Por ahí los esperamos siempre Muchas gracias Ojalá que se hayan divertido Y pues su amigo de siempre Héctor Garza Y Fidencio Ayala Feliz Navidad Para todos Dios me los bendiga mis amigos